Sigue bien, sigue bien, el triunfo del Oricef y para Panchito Cabascango, con mucho cariño, eso, y Luisito Fernández, sopra sopra es el salso compadre, muy bien. Oye Panchito Chumadito 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 digo yo, con los hermanos Los Fernández, Los Fernández, Los Fernández digo yo, con los hermanos Los Fernández, Los Fernández, Los Fernández digo yo. A mi me llaman mandarina, mandarina, mandarina es por tu hermano A mi me llaman mandarina, mandarina, mandarina es por tu hermano A mi cuñado chumadito, chumadito, chumadito es por tu hermano A mi cuñado chumadito, chumadito, chumadito es por tu hermana Y para su lorito pesco, como lo baila, eso, rico, así se baila el dejo de un teletra, con su lorito. Oye Panchito, chumadito, 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 digo yo, con los hermanos, los Fernández, los Fernández, los Fernández, los Fernández, digo yo. Con los hermanos, los Fernández, los Fernández, los Fernández, digo yo. A mí me llaman mandarina, mandarina, mandarines por tu hermano. Y mi cuñado, chumadito, 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 es por tu hermano. Y este cariño grande, para Jorjillo y Chocillo, con amor, y la diversión de los demás. Así es, para que siga bailando, y que siga gozando. Mi señor. Gracias. 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 Gracias.